Cali Cali para mí es la ciudad más gueto de Colombia. La muerte y este tipo de cosas, de que robaron y eso, se vuelven cosas como muy cotidianas. Vengo de situaciones muy difíciles. Ya siento que gané, porque la salsa me salvó la vida. Es que no se trata de que Colombia baila salsa. Colombia baila salsa, pero no todos bailan como los caleños. Hay una pasión llamada salsa en Cali. Pues el estilo de baile caleño es muy machista. Al contrario, la chica usa al hombre para verse bien. Que la mujer también tiene un cargo muy diferente y mucho más pesado, porque es postura, diafragma arriba. La mujer es la que siempre tiene que robarse el chop. Sacar el pecho. El tap, rodilleo, cadera. Que las muñecas bailen. La salsa es un espacio de inclusión. Fui aceptada, muy bien aceptada. Siempre he sido de la comunidad LGTBI. Abrieron la categoría Saint Gender. El que haga ese concurso aquí, se le llena, porque a todo el mundo le encanta ver ese tipo de espectáculos. O sea, hombres bailando con hombres es lo mejor. Y cómo puedo yo expresar mi energía masculina por medio del arte y cómo puedo yo expresar mi energía femenina por medio del arte también. A pesar de que de pronto encontremos mucho machismo, la gente siempre ve eso como un don. Le digo a un hombre en la topa, en cualquier lugar, le digo, ¿quieres bailar conmigo? Es como que se ponen tensos. Voy a bailar con un hombre que simplemente vamos a bailar. No vas a perder tu heterosexualidad.